Hola amigos, bienvenidos un día más a DibuClases. Hoy vamos a aprender a dibujar un bebé y para ello vamos a empezar dibujando la cabeza. Vamos a hacer un círculo bien grande, de esta forma, y esta va a ser la cara. Vamos a hacerle los dos ojos, el izquierdo y el derecho. Le añadimos las cejas pequeñitas, una nariz de esta forma y una sonrisa. Ya tendríamos la cara. Vamos a añadirle un par de pelos y unas orejas chiquititas a los lados. Ya veis que es muy fácil. Ahora vamos a hacer el cuerpo y para ello vamos a empezar por los brazos, por el derecho y ahora hacemos los dedos. 3, 4 y 5 dedos y terminamos el brazo. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Un dedo, dos, tres, cuatro, cinco y terminamos el brazo. Una vez tenemos los brazos, vamos a hacer el cuerpo y vamos a hacer una línea por aquí y otra hasta aquí, más o menos. Y aquí vamos a hacerle el pañal y vamos a dibujarlo así que sobresalga un poquito de las líneas. Le añadimos hacia adentro que luego vendrán las piernas y hacemos lo mismo por el otro lado. Ya tendríamos el pañal de nuestro bebé. Ahora vamos a hacerle las piernas saliendo por aquí. Más o menos así y así. Y añadimos el pie. Y le vamos a hacer un calcetín. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Dos líneas hacia afuera, un círculo que las cubre y dibujamos el calcetín. Y ya está, ya tenemos listo nuestro dibujo de un bebé. Dime en los comentarios qué te ha parecido este vídeo. Dale a me gusta si te ha gustado y no olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo de DibuClases. Chao, chao.